TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Por gestión del gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Rodríguez, el presidente de la nueva EPS, José Fernando Cartona Uribe, adquirió compromiso de pago de cartera con el Hospital de Yopal por un monto cercano a los 600 millones de pesos. Adicionalmente, se programó una reunión para el 10 de julio con el gerente de Red Salud Casanare, Leider Daza Tavera, para hacer depuración y conciliación de cartera, con el objetivo de dar a conocer el saldo que la EPS tiene a favor. Estas noticias positivas para el Departamento en materia de recuperación de cartera las dio a conocer el secretario departamental de Salud, David Francisco Gallego Moreno, quien, en compañía del gerente del Hospital de Yopal, Ronald Roa, y de Red Salud Casanare S, se reúne con el presidente de la EPS. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos.